Bueno, muy bien, como les anuncié al inicio entonces, tenemos en vivo al Secretario de Seguridad, Alberto De Kunta, que bueno, muy amablemente se ha hecho un tiempo para estar con nosotros en este viernes. Así que bueno, primero, muy buenos días y muchísimas gracias. Buen día, buen día para vos y para todos los televidentes. Bueno, Alberto, obviamente vamos a hablar de, obviamente, lo lógico, ¿no? De seguridad, de prevención. Bueno, en esta última semana, sobre todo, hemos dado a conocer los partes policiales, sobre todo de las estafas en nuestra ciudad a través de la red social Facebook, ¿no? Esto que a veces parece mentira, pero que lamentablemente se sigue cayendo en este tipo de estafas virtuales que a veces uno ya diría, bueno, acá en nuestra ciudad no pasa o no deberían pasar y sin embargo la gente sigue cayendo, ¿no? En este tipo de situaciones. Sí, sí, en realidad todos los tipos de estafa tienen la misma modalidad, siempre hay algún ardid, algún engaño que hace caer en error a la otra parte y a partir de este error, digamos, se hace una disposición económica. Los medios que se utilizan van de acorde a la evolución de los tiempos, ¿no es cierto? Así como se usa el teléfono, en varias ocasiones, también están utilizando las redes sociales. Hay muchos delitos que se cometen a través de las redes sociales ahora, no solamente estafas, hay también delitos relacionados con el grooming, que hacen caer a algunos menores con temas sexuales, en fin. El tema de las redes sociales es un poco escabroso, hay que prestar mucha atención, más cuando hay menores, y bueno, cuando hablamos de estafa, repito, la modalidad siempre es un ardid para hacer caer en error a la gente, que generalmente somos confiados, pero son delitos que trascienden, digamos, a nuestra ciudad, que se están cometiendo prácticamente en todos lados. Sí, 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 exactamente. Bueno, hay que tener precaución, hay que tener precaución, bien se dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. generalmente uno se ve empujado por alguna, siempre te hacen entrar con alguna propuesta en la cual vas a tener algún beneficio económico y ahí uno cae en ese error y lamentablemente hace una disposición de dinero, bueno, es básico esto, ¿no? Sí, lamentablemente esto sigue sucediendo. Ahora, ¿cómo trabajan ustedes, digo, las autoridades en estos casos? ¿Se llega a resolver algo o por lo general es muy difícil? ¿Cómo se trabaja en esa área? Es difícil, pero hay una, digamos, un equipo de informática que depende directamente de la fiscalía. Claro. Por intermedio del cual se puede ir llegando, digamos, a resolver estos casos. Demanda tiempo, demanda conocimientos específicos técnicos, informáticos, pero bueno, lamentablemente en todo el país esta es una modalidad que está de moda, digamos, propio de los tiempos que estamos viviendo. Exacto. Con respecto, por ejemplo, a esto, ¿hay algún tipo de campaña de prevención, de alerta? Digo, porque como siempre decimos, ¿no? Hay que hacer mucho hincapié en campañas de prevención, ¿no? Así como hablamos a veces de las cámaras de seguridad de nuestra ciudad, si, bueno, si alertan, si están todos atentos a lo que pueda suceder en nuestra ciudad. Ahora, ¿hay campañas de prevención con respecto a esto? Nosotros hemos lanzado algunos comunicados, más precisamente con lo que eran las estafas telefónicas que se hacían a personas mayores de edad, alertando a la población. Cuando se trata de ese tipo de estafas, digamos, telefónicas en la cual algún sujeto se presenta para retirar el dinero o joyas, nosotros tenemos un dispositivo más o menos planificado, un operativo tipo cerrojo, que lo vamos a través de las cámaras, lo vamos monitoreando, pero siempre necesitamos del aporte de la comunidad, o sea, que la gente se comunique cuando nota algo extraño, porque la modalidad es siempre la misma. Estoy hablando de la telefónica en este caso, ¿no? Que llaman como diciendo de que cambia el valor del dólar, de que se presentan como un familiar y que va a ir alguien del banco para retirar el dinero. O sea, todas esas circunstancias nosotros hemos alertado precisamente a través de los medios, pero bueno, generalmente atacan a personas mayores, adultos mayores, y por ahí lo encuentran desprevenidos, con mucha confianza, y lamentablemente suceden estas cosas. Exacto. Bueno, la verdad que es lamentable que siga sucediendo, sobre todo, porque bueno, los tiempos que corren realmente, bueno, uno siempre dice, esta gente lamentablemente no descansa, y a pesar de todo, de la situación y del contexto que estamos viviendo, ahora, hablando de contexto, digo, sabemos que, bueno, hoy yo les comentaba a todos que tenemos el nuevo reporte epidemiológico, que más adelante lo vamos a dar, y también en esta semana se comunicó que hay habilitaciones de nuevas actividades en nuestra ciudad, ¿sí? Bueno, una de ellas es que se reanuda la actividad bailable en espacios habilitados, con ingreso permitido hasta las 2 am, el horario de nocturnidad se extenderá hasta las 5 am, y la cantidad de personas será limitada, según lo establecido por el Departamento de Comercio. En este caso, bueno, esto ya se va a implementar desde este fin de semana, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar, sobre todo, en los lugares bailables? Sí, a partir, precisamente, a partir de hoy, del 1 de octubre, se relajan las restricciones que veníamos teniendo en materia epidemiológica, motivo por el cual hemos tenido una reunión con el señor Intendente, el Secretario de Gobierno, algunos comerciantes dedicados a la actividad de la nocturnidad, el director de tránsito, y el de comercio, por supuesto, en el cual se fueron delineando las pautas y cómo nos llevamos a manejar a partir de este fin de semana. Como bien vos lo dijiste, se extiende el horario para todo lo que es la nocturnidad hasta las 5 de la mañana. En los locales, por ejemplo, va a existir actividad bailable, va a estar, por ejemplo, este fin de semana va a estar abierto Cantobar y va a estar abierto Las Palmeras, que creo que funciona en Defensores, con una capacidad limitada, por supuesto, creo que Cantobar eran 200 personas y Las Palmeras 250, más o menos. El horario de ingreso es hasta las 2 de la mañana. El de ingreso, este es el de ingreso hasta las 2 de la mañana. La capacidad es limitada, el de ingreso hasta las 2 de la mañana, pero se extiende hasta las 5. Se extiende hasta las 5, pero a partir de las 2 de la mañana no hay recambio de gente, o sea, no es que salen uno y entran otro. O sea, hasta las 2 de la mañana se ingresa. Por lo cual se recomienda que después de ese horario, cuando ya no está habilitado el ingreso, no se quede la gente en la cercanía de ese lugar porque se van a generar amontonamiento de personas. Y bueno, por más que sea, si bien es cierto que se están relajando las restricciones, no obstante ello, tenemos que seguir tomando algunas precauciones, ¿no es cierto? Exacto. Justamente hablando de precauciones, digo, desde hoy arrancamos con estas medidas que son casi como prácticamente volver a la normalidad, prácticamente, ¿no? ¿No es un poco, no debería haber sido un poco más paulatino, más de a poco? Digo, o esta es la medida o esta es la forma que les parece que es de a poco. No, no, son criterios, ¿no? Cada decisión que se toma va a haber gente que está de acuerdo y va a haber gente que está en desacuerdo. Siempre nos manejamos con el aval de los especialistas en el tema, en este caso, en materia de salud, ¿no es cierto? Por lo tanto, si se considera que esta es la decisión más acertada, por otra parte, también le damos la posibilidad a los comerciantes de que puedan ir saliendo de estas restricciones que tanto le han ocasionado males económicos profundos a algunos de ellos. Por lo tanto, creo que es un buen momento para comenzar con una reactivación. Después, en cuanto a las medidas, un poco más, un poco menos, bueno, eso se va a ir evaluando de acuerdo a cómo surja. Algo que estaba leyendo aquí, de lo que nos mandaron desde prensa de la municipalidad, es que al ingresar al espacio bailable, salón de fiesta o actividad similar, se sugiere solicitar constancia de vacunación de al menos una dosis que se podrá acreditar mediante la aplicación Mi Argentina Vacunate PBA. Bueno, eso es otra medida que se toma, digamos... Sí, sí, sí. Esa es una medida que también estuvimos hablando en esa reunión, en la cual los propios comerciantes se comprometieron ellos mismos a efectuar ese control. Ese control. No obstante ello, está dispuesto un operativo en el cual va a participar personal de comercio conjuntamente, que en este caso con un móvil de monitoreo y vigilancia urbana, que van a ir juntos, van a ir recorriendo y van a ir también controlando los aforos, las capacidades, para que no... O sea, si bien es cierto que tenemos esta posibilidad, que no se desborde... Claro, como que haya una especie de control. O sea, se va a controlar, por ejemplo, dentro de los locales y a las cinco de la mañana que tengan que cortar, que tengan que terminar, ¿también se controla eso? También van a controlar, van a controlar comercio con monitoreo e independientemente de ello, va a controlar también tránsito, la agresión de tránsito, que hemos convenido también y hemos dispuesto operativos más que nada para el control de alcoholemia. O sea, nosotros no queremos que ahora que podemos mejorar un poco esta situación... Claro, haya accidentes o problemas de otra índole. Exactamente. Por lo tanto, esto ya se lo transmitimos a la comunidad que después de las cinco de la mañana va a haber controles de alcoholemia por parte de la dirección de tránsito y, por supuesto, todas las actividades de prevención que ya lleva a cabo la Policía Comunal. Exacto. Bueno, con respecto a tránsito también, ¿no? Ahora empieza la época donde uno ve más movimiento y con estas flexibilizaciones va a haber todavía aún más movimiento. La época donde hay muchas motos, donde hay mucha gente, ¿no? De eso también seguramente se harán diferentes controles. En realidad ya lo estamos haciendo, no sé si usted ha podido apreciarlo. Se están realizando ahora, hemos dispuesto una serie de operativos que se están llevando a cabo en forma conjunta entre la Policía Comunal y la Dirección de Tránsito, con un apoyo también de monitoreo y vigilancia urbana. Ya sea monitoreo mediante las cámaras, cuando ven alguna situación anómala, les van comunicando. Estos operativos, que ya los comenzamos a realizar esta semana en distintos horarios, son dinámicos y son más o menos de 40 minutos en cada lugar. Están en un sitio, por ejemplo, en la zona del balneario y posteriormente se trasladan a la zona de Hipólito Yrigoyen o algún acceso. La idea es, por un lado, o sea, esto que quede claro apunta siempre a la prevención. O sea, no queremos molestar al ciudadano saltense para nada. No es un operativo, digamos, que tiene la finalidad de ocasionar problemas. Sencillamente hemos notado también en los últimos tiempos, que se ha flexibilizado toda esta situación epidemiológica, que ha ingresado mucha gente de otros lugares, de otras localidades. Por lo tanto, esto nos está permitiendo controlar también la gente que ingresa, la gente cómo se maneja acá en nuestra ciudad. Hemos tenido también algún delito así de robo, no grande en cuanto a, digamos, económicamente hablando, pero que siempre resulta molesto. Por lo tanto, creo que estas actividades son muy importantes. Sí, absolutamente. De hecho, por ejemplo, en el día de ayer, justamente salió una orden de detenciones pedida por la Fiscalía de Mercedes para una persona por un abuso sexual agravado, un hombre de 71 años que abusaba en un periodo prolongado de una menor de edad, y casualmente, o no tan casualmente, en uno de estos operativos fue detenida esta persona que hoy fue trasladado a los tribunales de Mercedes, ¿no es cierto? O sea que estos operativos tienen una finalidad netamente preventiva, no queremos ocasionarle problemas a la gente de salto, y por otra parte, ya queremos ir, digamos, viendo el tema de las motos, que no tenemos nada contra la moto en sí, pero en algunas ocasiones andan con escapes libres, andan a alta velocidad, y creo que es un buen momento para ir ya fijando algunas reglas de cómo nos vamos a ir manejando, para que cuando empiecen estos días lindos, yo creo que siempre tendiendo a que no se desborde esta situación. Exacto. El tema de las motos, obviamente, nadie está en contra, es más, yo uso moto, o sea que nadie está en contra, pero digo, el tema del uso de casco sigue siendo una cuestión difícil, ¿verdad? Sí, es una cuestión difícil que hay que ir implementándola, yo soy de la idea que hay que usar casco, es más que cuando se vende una moto ya tiene que salir con el casco, pero bueno, esas son políticas que van a llevar un tiempo en una localidad que ya tiene una idiosincrasia un poco que rechaza esa situación. Eso digo, ¿no? Como que hay una especie de resistencia ahí con el uso de casco, no debería ser por ahí tal vez una, creo que hay también algunos programas que apuntan a implementarlos desde los colegios, ¿no? Desde las escuelas, como una política de educación que también esté dentro de las instituciones educativas, que salgan los chicos de las escuelas con ese hábito, ¿no? Con eso de que hoy a nosotros los más grandes también nos cuesta tanto. Sí, precisamente en general son los chicos los que enseñan a los padres, ¿no? Exacto, por eso lo digo. Porque cuando van a la escuela por ahí le dicen papá ponete el cinturón de seguridad o papá hace esto. O sea, todo lo que sea campaña de educación vial en las escuelas es bienvenido. Lo que ocurre que venimos de una situación en la cual las escuelas estuvieron cerradas, en donde ahora los horarios son discontinuos. O sea, tenemos ese proyecto, lo hemos hablado incluso con el director de tránsito, con Daniel Coronel, él tiene a algunos de sus empleados que están preparados para dar charlas, para dar cursos en las escuelas. Pero lamentablemente esta situación ha retrasado todo esto y ha complicado bastante. Hay que hacer una campaña en las escuelas y después también hay que hacer una campaña publicitaria a través de los medios. Creo que todo es concientizar de la importancia y cuál es el fin del casco. Lamentablemente nosotros hemos tenido algunos accidentes de tránsito en los cuales han participado motos. Terribles. Y que quienes venían en la moto perdieron la vida, generalmente gente joven. Por lo tanto, nosotros ya a partir de este momento ya vamos fijando algunas normas, algunas reglas o algunas pautas operativas que van a tender a ir mitigando todo este problema que a veces tenemos con las motos. Lo que nos molesta es el exceso de velocidad, las picadas, los escapes libres. O sea, que la moto es un medio de transporte, de locomoción y que sea utilizada como corresponde y cumpliendo con las reglas mínimas de tránsito, por lo menos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo estamos con respecto al recurso humano para llevar a cabo todas estas campañas de prevención y todo lo que hemos hablado hasta ahora? Siempre todo. En materia de seguridad, a quien usted le pregunte, siempre van a faltar recursos humanos, ¿no es cierto? Porque Salto es una ciudad que se ha extendido muchísimo. No solo recursos humanos, recursos logíticos también. Porque por ahí un móvil se tiene que desplazar de una punta de la ciudad a otra punta de la ciudad. Eso lleva un tiempo. O sea, el personal tiene que tener también los recursos logísticos para poder trabajar. Nosotros tenemos proyectadas algunas cosas, pero que evidentemente las vamos a presentar para ver si pueden ingresar en el presupuesto del próximo año. Ya ahora estamos a finales prácticamente. No, prácticamente a finales. Nos interesaría aumentar la planta motriz, ya sea tanto de tránsito como del sector de monitoreo y vigilancia urbana, para hacer, es decir, en Pergamino se ve y en otras localidades que tienen, digamos, tres o cuatro patrullitas que colaboran con la actividad de la policía, hacen tareas de vigilancia. Creo que sumar gente a la calle es lo que tiene un poder disuasivo importante. Claro. Y que evita que se cometan delitos, que se ordenen algunas situaciones, que por ahí tenemos que seguir siempre empujando empujando y empujando para ver si las podemos enderezar, como quien dice. Bueno, en fin, proyectos tenemos muchos. Algunos dependen de la situación presupuestaria y otros dependen de la voluntad y el calor que nosotros y el personal que depende de seguridad le ponga a las cosas. Ayer, personal de monitoreo hizo un curso de RCP que lo dieron ahí en el cuartel de bomberos. O sea, tenemos mucho ensamble y mucho trato con las otras instituciones, que es importante porque cuando usted empieza a salir a la calle no sabe con la situación que se puede encontrar. Exacto. Alguna persona que se descomponga, que tenga algún problema cardíaco. Bueno, en tránsito, hace poquito vinieron de la provincia de transporte urbano, de la dirección de transporte. Le han dado algunos cursos al personal de tránsito. Nuevas tecnologías que están llegando, en este caso para la provincia, pero que vamos a ver si podemos ir consiguiéndolas, ya estamos haciendo pedidos. En el tema de la policía comunal, el subcomisario Acevedo, que es el jefe de la policía comunal, ha iniciado un expediente que ya se mandó a la subjefatura de policía con la finalidad de que salto, digamos, ya hay una ordenanza que está declarada como una ciudad capital del miniturismo y de que sea tenida en cuenta para el operativo Sol. Normalmente en salto nos sacaban gente de acá para mandar a la costa y a otras localidades. Nosotros pretendemos ahora gestionar por intermedio de la policía, vamos a ver si tenemos éxito, pero lo vamos a intentar, de que salto sea declarada una ciudad de miniturismo y de que venga para recibir apoyo y recibir apoyo de otras localidades, ¿se da cuenta? Y a la vez que no nos saquen gente a nosotros para mandar a la costa o a otras ciudades, Junín está recibiendo gente, entonces en esta situación en donde salir al exterior está un poco complicado también, creo que el turismo se va a concentrar mucho en nuestra ciudad o en ciudades como la nuestra. Sí, en ciudades como la nuestra y vamos a tener que recibir apoyo. El año pasado, el verano pasado, habíamos gestionado con el GAD para que venga y también evitamos que salga gente de acá de salto a través de gestiones que se hicieron desde la Secretaría y a través del Intendente, por supuesto. Directamente el Intendente realizó gestiones que logramos todo. Todas esas cosas que por ahí no se ven, pero que cuando no las tenemos, ahí sí que decimos cómo puede ser que no tenemos policía, que los policías nuestros los llevan para otra localidad, entonces todas estas gestiones nosotros estamos adelantándonos para ver si tenemos éxito. Exacto. Porque vio que los resultados no los manejamos nosotros. Exacto. Son todos proyectos para mejorar, obviamente. Estamos caminando para mejorar y que ya quede quien quiera que sea el Secretario de Seguridad, quien quiera que sea el Intendente, o sea, esto es algo que nos interesa a todos independientemente de qué partido político sea. Exacto. O sea, en seguridad tenemos que trabajar para la comunidad, acá no hay otra. Exacto, exacto. Con respecto a todo esto que está comentando, el tema de cómo nos estacionamos nosotros aquí en nuestra ciudad, cómo estacionamos bien los vecinos, digo vecinos porque somos todos, tenemos un tema con las motos arriba de las veredas, por ejemplo. Sí, bueno, no generalicemos cómo estacionamos, no, algunos estacionan muy bien, otros estacionan bien y otros son un desastre. Bueno, nosotros estamos, por eso digo que hay algunas situaciones que son propias de la idiosincrasia de una ciudad, se da cuenta, y que cuesta revertirla. Nosotros, por tránsito, tratamos en lo posible, en principio, de no hacer multas, excesivas, que es un trauma para cada ciudadano, o sea, tratamos primero de educarse, la cuenta de llamar, de, bueno, y si no, lamentablemente, tenemos que hacer, digo lamentablemente, porque nos encontramos en todas las esquinas. Sí, aparte a nadie le gusta estar haciendo, ni recibir la multa, ni estar, ni tampoco hacerla, pero bueno, hay veces que no hay posibilidades porque también tenemos que tener un orden, pero bueno, eso depende, ya le digo, de la idiosincrasia de la ciudad y de la educación que cada uno tenga, porque a veces uno mismo trata de hacer las cosas bien porque ya está formado de esa manera, porque está educado de esa manera. Siempre va a haber gente que es un poco díscola, que estaciona como viene y para en cualquier lado, pero eso es un mal propio de los argentinos, guarda, que no es acá en salto, usted a dónde va, yo a veces me voy el fin de semana a Pergamino y pasa, y pasa lo mismo, o peor que acá, pero puede ser más grande y estar organizado, pero bueno, lamentablemente siempre tenemos que andar educando o si no, sancionando, claro, se da cuenta, lo cual no hay otras, no es divertido, no es divertido para nadie, no es divertido pero no hay otras alternativas, primero tratamos de educar, de corregir y más que nada de concientizar, es más fácil ser en todos los aspectos de la vida, ordenado, porque se gana más tiempo y uno trabaja mejor o hace sus cosas mejor en lo que sea, que parar en cualquier lado y originarle problema a los demás, porque usted cuando está parando mal o estacionando mal, o en doble fila o en la mitad de la calle o lo deja torcido el auto, como usted quiera, siempre le está originando problema a otro ciudadano y con el agravante de que se puede originar un accidente, o sea, tenemos que ser conscientes, es concientización. Exacto, bueno, esa es la palabra, tenemos dos palabras acá para tener en cuenta, prevención de parte de las autoridades, obviamente, como corresponde y esto, concientización sobre todo porque, como usted bien dijo, tuvimos accidentes fatales en nuestra ciudad que tenemos que lamentar que la gente haya perdido la vida, tal vez, a veces, hasta por no usar el casco o por exceder el límite de velocidad. Sí, sí, siempre hay, uno no se va a poner a evaluar en este momento culpabilidades, no, 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 para nada. Pero siempre hay alguna imprudencia, alguna negligencia, la infracción a alguna norma de tránsito, o sea, si las normas no están por una cuestión caprichosa, sino porque ya se viene viendo cuáles son los problemas que vamos teniendo y la manera para corregirlos es normatizar y en algunos casos sancionar para ir corrigiendo esas situaciones. Lamentablemente, somos cabezaduras, esa es la única realidad, ¿no? Y con las motos, bueno, ya se sabe, el paragolpe de la moto es la cabeza, así que lamentablemente no usamos casco y por ahí se infringe alguna norma de tránsito, no digo que solo las motos las infringen. No, claro, más mal. Por eso hablamos de los autos también. Los automotores que por ahí en un accidente son los responsables ellos de llevar por delante a una moto o alguna situación de esa, ¿no? Exacto. Cuando uno está con un vehículo tiene que tener en cuenta de que es un elemento que genera peligro. Por lo tanto hay que conducir con mucha precaución. Exacto. Bueno, esperemos entonces que para este verano tengamos, como usted bien decía, ¿no? Un control de lo que pasa más allá de que es obvio que, bueno, la ciudad ha crecido y, bueno, las temperaturas son óptimas para pasear y para andar en la calle. Y más para andar en el monstruo. Exacto. Pero bueno, esperemos entonces que, bueno, que haya un control y que sobre todas las cosas podamos prevenir ciertas situaciones que luego lamentemos. Lo vamos a intentar. Trabajamos para eso, trabajamos para eso, pero yo creo que la seguridad la hacemos entre todos. O sea, no es que tenemos que parar un inspector de tránsito, un policía, en cada esquina para estar seguros. A veces la seguridad tenemos que participar todos los ciudadanos para que la ciudad es una construcción que tenemos que hacer entre todos. Exacto. Como asimismo en materia delictiva cuando se ve alguna persona sospechosa llamar a la policía, llamar al 147 que es gratuito y ahí se genera el enlace para llamar a quien sea. Muchas veces hemos tenido, mire, algún robo en lo cual nos han dicho, mire, estábamos saliendo y vimos dos personas que nos parecieron sospechosas pero bueno, ¿y por qué no llamaron a la policía? Claro. Y no, para no molestar, porque por ahí, que este, que el otro. No, hay que llamar a la policía, hay que llamar y la policía tiene que asumir el compromiso de trasladarse, de ver qué es lo que pasa, de identificar, porque de última, si está todo bien, está todo bien, ¿cuál es el problema? El trabajo de la policía es ese, es prevenir. Entonces, qué mejor que alguien lo alerte de que puede estar pasando algo en un determinado sector para que se desplacen y vean a ver de qué se trata. De qué se trata, claro. Y esto es lindo, es bueno repetirlo, ¿no? El 147 es totalmente gratuito y todos podemos comunicarnos y bueno, y alertar y ser parte de esta prevención también. Así que bueno, Secretario de Seguridad, le agradezco muchísimo su tiempo, realmente, y bueno, seguramente nos estaremos viendo en el transcurso de este tiempo, de este primavera, verano además, que también uno consulta mucho la seguridad. Así que bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, por favor, por ti mamá, buen día.